Estimados y estimadas estudiantes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de lengua de literatura. Antes de empezar la actividad, quiero pedirles que ingresen al link que les dejo de EducaPlay para completar este crucigrama. El crucigrama contiene elementos, contiene información sobre todos los temas que hemos estudiado anteriormente en cuanto a la lengua. Bien, empecemos. Yo les voy a ayudar con la número uno, que es función de lenguaje que permite expresar hechos reales y ustedes continúan en casa realizando las demás. Recuerde, es importante recordar, trate de no utilizar el libro, pero es importante recordar. Muy bien. Empecemos. Entonces, esta función es la función referencial. Después de que escribimos, damos clic en la número dos, en el número que usted desee completar y le va a salir la definición y nosotros escribimos el concepto. ¿Sí? Muy bien. Terminamos de realizar esta actividad y nos vamos al libro. Página número veintidós. La reseña, intención comunicativa. Y es importante empezar con esto. La intención comunicativa, estudiantes, de la reseña es informar. Informar. Recuerda que usted me envió sus reseñas, yo revisé y usted me informa acerca de su producto favorito, del producto que usted me recomendó o no me recomendó. Entonces, la reseña, su intención comunicativa, la intención que tiene es la de informar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a escribir, vamos a trabajar solamente los apartados. Exploro para recordar y reflexiono para avanzar. Yo voy a escribir con rojo porque es una ejemplificación nada más. Recuerde, ¿qué partes contiene una reseña oral? Empezamos por la primera. Saludo. Usted escribe las otras que le faltan. Muy bien. ¿Para qué se crea una reseña oral? Aquí escribamos. Se crea para... Y usted completa. Continuamos con las actividades, ¿no? Muy bien. ¿Para qué cree que se reseña un libro? Y en esta parte yo quiero pedirle a usted que de su biblioteca personal para la próxima clase tenga el libro favorito, su libro favorito, un libro que recomendaría a los demás, ¿ok? De su biblioteca personal. Entonces, yo opino que se crea la reseña de un libro para darle a conocer a alguien más. Muy bien. Para darle a conocer a alguien más el libro, continuamos. Y aquí dice, recomiendo un libro que le haya gustado. En este caso yo voy a escribir Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Escrito ruso, muy bueno, ¿no? Es otro de mis libros favoritos. Muy bueno ese libro. Entonces, vamos escribiendo nuestras apreciaciones. Y aquí recomendamos un libro. Usted escribe sus apreciaciones personales. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado de trabajar en el libro. Ahora vamos a trabajar en el cuaderno. Como título, recuerden siempre que yo utilizo Word para hacer referencia a esta, como que si fuera su cuaderno. Escribimos como título, la reseña escrita. Recuerden que hicimos la reseña oral, me envió un video. Ahora vamos a trabajar la reseña escrita. Vamos a trabajar a escritura, que es muy importante. Entonces, tenemos la reseña escrita como título. Por ejemplo, escribimos título del libro. Yo ya escribí Crimen y Castigo. El autor, Fyodor Dostoyevsky. No, Dostoyevsky. Y el resumen. Entonces, aquí usted escribe el título de su libro. Aquí el título del autor del libro. Y aquí el resumen. El resumen, mis estimados estudiantes. Nos va a contar sobre qué trata el libro, los personajes. Y eso me envía como tarea. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerde que puede pausar, retroceder y reproducir el video cuando usted lo requiera. Cuídense. Hasta luego.